Bueno, me voy a presentar mi proyecto de excelencia de biología. Yo elegí la era de mesozoico, o la primera menada de la secundaria. Lo primero que he puesto es una imagen, que son dos dinosaurios con teléfonos móviles, y uno dedica al otro. Oh, olvidad, los dos nuestros serios son solo los primeros que eran personales, porque tenían los ojos muy cortos y la cabeza era grande y profecionalmente al todo. La era mesozoica se divide en dos periodos, triásico, por la gente y por la gente. El suceso más que más grandes que ocurrieron se produjo la fermentación de Pangea y surgió en los continentes y los océanos actuales. Fue una gran época cálida durante la actualidad de nuestras transacciones. En el final de la secundaria, el comienzo del jurásico, el mar de la secundaria se asignó hacia el oeste y se salió la cruz y el guzmán. Y también, en el jurásico superior, tras 600 millones de años, Urbana se asignó en Brough. Y el abreso comenzó a asignirse en Norteamérica y Urásica. Y el mar de la secundaria se asignó progresivamente. En el triásico, en el sucesoico está indicado por unas distinciones. La primera ocurre en este periodo, es la denominada como perma triásica. En esta asignación, desaparecieron el 95% de los seres marinos y 70% de los alberados terrestres. En el medio terrestre, aparecieron los primeros dinosaurios. Entre ellos destacaban los cerópodos y los presaurópodos. También aparecieron los primeros manífilos, que tenían forma de pequeños roedores. Y el primero se denominó megazostróbulo. En el medio de aéreo, lo componían los pequeños reptiles con alas. El más común era el terrestre. En el medio acuático, mayoritariamente se han apretado por moluscos, aunque compartían hábitat con los principios aéreos. Que tenían forma de delfín y pudieran de 10 a 15 metros. En la vegetación, predominaban los derechos gigantes, que se dividían en el campo del pelo. En el medio terrestre, aparecen las primeras semanas y los dinosaurios se llegan evolucionando. Y aparecen los alberados aéreos. En el medio de aéreo, aparecen las primeras aves de tamaño reducido. Pero lo que realmente predominaba eran los kiosaurios. En el sufrimiento acuático, perdonían los insectios aéreos, aunque surgen una de las especies, que es un único corrido, que en raíz de patas, tiene alinas. Y la vegetación, las grandes signas perros, durmían a la superficie, sustituyendo a los pechos que le predominaban en el periodo anterior, debido a que estos no podían soportar la evidencia de ese periodo. En el petráfico, el petráfico se da lugar a otra extinción que limita el mesofróico, que es la conocida como la de límite daté, que se produce por la caída de un meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro en el Golfo de México. En el medio terrestre, pues hay una gran valla de dinosaurios, sigue evolucionando con formas de vida diferentes, aunque al final del test de periodo, debido a la extinción, es spinning. En el medio aéreo, los pterosaurios aumentan más su tamaño y las aves evolucionan. En el medio acuático, los pterosaurios y los pterosaurios desaparecen debido a la extinción, pero en su lugar fue ocupado por unos tiburones de alta mano. Y en la vegetación, pues surgen las plantas con flor, sustituyendo también a los que se da en el carbón. Un pequeño resumen sería que el osozoico está limitado por grandes extinciones, la permutriase que la de límite daté, que fue la ley geológica en la que aparecieron el búrgano y extinguieron los dinosaurios, y también aparecieron los primeros mamíferos, que posteriormente se desarrollaron y leonogaron a los humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!